Llegó el momento de los saludos del libro de oro de Tatín, Tatín. He hecho heredado de tío, no voy a... Estamos ready, Tatín. Cuando usted me diga arrancamos. Arrancamos ya. Keisha Ortiz de Daytona, Florida. Pablo Vargas de Camus. Y saludo especial a Tatín y a Finito. Eso que nos mandaron un saludo bien bonito. Francia Santiago del sector Los Calabazas de Coamo. Lucas y Andrea Bactaño. Francisco, Evi Mamadi. Carrillo, Evelyn Rivera. Cambia, mamá. Cambia, mamá. Ea rayo, que rebuto. Samuel López, papá de Gabriel Sepúlveda. Andrea Victoria, que se fue a tu ronto villito, que le mandes un beso. Que te mejore, bebé. Te queremos mucho. Nicolás Figueroa de Carolina, el hombre de los espejuelos. Pamela Pauletti, Valentina Niva, Mercado de Aibonito. Y Aida Rosario de Fajardo. La abuela de Sujeli, la abuela de Stephanie y la abuela de Pepe. La abuela de Sujeli, la abuela de Stephanie y la abuela de... Tatín. Del productor. Vengo por ahí con el Open Talent Show. No. Vengo por ahí con la planta eléctrica. Tiene que estar pendiente. Vengo rápido. Este es Puerto Rico. Gana 6.55. Estamos en vivo. Vamos allá. Con Alex DJ y con Gana.